familia de maria visión sea bienvenido a su programa maria madre nuestra me alegra muchísimo estar una semana más con usted compartiendo el amor de la reina del cielo le invito a que recemos juntos un ave maria por las intenciones de la virgen maria y por las necesidades que seguramente usted tiene en lo personal dios te salve maria llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias por unirse en oración con nosotros y le agradezco muchísimo a lalo a silver aquí en cámara a poncho en máster a pablo en audio a clarita castellanos en la realización de este programa lalo blanco en foros y bueno pues tenemos hermanos y hermanas que amablemente van a recibir sus llamadas que a nosotros nos interesan el tema del día de hoy vamos a entrar en el tema de adviento pero es un tiempo mariano antes de desarrollar el tema vamos del otro lado del estudio con javier que ya está listo para saludar también hola javier hola gaby hola a todos bienvenidos a su programa maria madre nuestra le recuerdo que tenemos un correo electrónico para que se comunique con nosotros mariamadrenuestra arroba maria vision punto com comuníquese con nosotros mire tenemos tres obsequios para usted el día de hoy tenemos este libro que va a aparecer en pantalla de movimientos del total mariano de guadalajara este bonito rosario y este cd de la producción te amo así es de que por favor comuníquese con nosotros para que los lleve a su casa continuamos contigo gaby muchas gracias muchas gracias javier y bueno pues tenemos unos obsequios que le van a servir para su enriquecimiento espiritual bueno pues vamos a entrar de lleno al tema le parece el tema del adviento y me gustaría que vieran esta corona tan bonita que la lo arregló para que todos nos pongamos en sintonía el adviento significa venida pero la venida de quien la venida de dios cada vez es más frecuente que tengamos coronas de adviento en nuestras casas ahorita ve cuatro velas encendidas estamos en la tercera semana pero ya casi entraremos en el cuarto domingo el día 24 de diciembre se va a encender la vela blanca la que está al centro ok los tonos son morados porque están reflejando el espíritu de penitencia de conversión que estamos viviendo es un tiempo litúrgico fuerte de arrepentimiento de conversión el rosa simboliza la alegría o también a la Virgen María su presencia en medio de nosotros y en medio de este tiempo que la iglesia propone para que todos crezcamos en santidad la luz blanca al centro es Jesús y esa se va a encender justo el 24 es en círculo porque nos está hablando de la eternidad que es Dios simboliza lo eterno lo divino lo que nunca termina Dios es el principio el fin el alfa y el omega es verde porque el verde nos habla de esperanza nos habla de vida usted puede realizar su corona de adviento con los elementos que usted quiera lo que es importante es que cada domingo se reúnan en familia y vayan encendiendo una vela y además lean la lectura que toca acorde y hagan una pequeña reflexión y agradezcan entonces tener esta corona de adviento familia de María Visión nos está hablando de un peregrinar un peregrinar a Dios y como que estamos conscientes viendo el paso de cada velita como se va encendiendo como nos vamos acercando al 24 de diciembre una fecha que debe de ser muy importante para cada uno de nosotros una fecha que debemos de anhelar con todo el corazón porque estamos esperando la llegada de Jesús al mundo y se va a propiciar una kenosis kenosis viene del griego y significa una llegada mística a nuestros corazones muchas gracias clarita de manera que si nosotros anhelamos con toda conciencia que Jesús venga a reinar en nuestros corazones vamos a tener una noche blanca una noche de paz diferente sabemos que esto así debe de ser pero estamos tan acarreados todos los días estamos tan metidos en nuestras actividades con tanto correr ir y venir como que a veces la parte espiritual aunque sabemos que es importante la descuidamos y este es un tiempo fuerte después de la fiesta de Cristo Rey que pone fin al ciclo litúrgico ordinario iniciamos ahora esta etapa iniciamos nuevamente el calendario pero con la llegada de Jesús al mundo una llegada que transforma el corazón en la medida en la que lo anhelamos lo deseamos hay unas novenas muy bonitas de la divina voluntad donde va narrando día a día como Jesús va experimentando esa llegada al mundo en los nueve meses nos va preparando y él nos dice como se siente dentro del vientre de María entonces apiento significa venida ¿de quién? del Hijo de Dios ¿a dónde? hacia nosotros en la liturgia decimos al Dios que viene al Rey que se acerca Dios viene entonces a buscar al hombre esta vez es Dios que peregrina hacia el hombre pero también el hombre va hacia Dios y ahí vemos a María a José a los pastores la gente de Belén todos caminan peregrinan hasta la gruta de Belén el Adviento es un tiempo de peregrinación es un recorrer al santuario más pequeño y más humilde que es Belén esto es importante hacerlo notar porque yo en algún tiempo le di a conocer santuarios marianos de todo el mundo y estos santuarios en su mayoría son majestuosos ahora estamos hablando del santuario más relevante más importante pero más humilde aquí en la gruta de Belén viene Jesús al mundo y entonces hace un parteaguas en la historia por eso es que usted y yo estamos aquí y vemos María Visión por eso sintonizamos este canal porque nosotros creemos que Jesús está vivo nosotros creemos en lo que los evangelios nos han contado que este niño vino al mundo nacido de María Virgen teniendo un padre adoptivo que fue José ambos descendientes de la casa de David aquí vemos en esta escena maravillosa los pastores como Jesús viene entre los humildes el rey omnipotente omnivivente omnisapiente viene con una humildad aplastante viene con una humildad increíble y viene precisamente a la gente que lo recibe con el corazón y los pastores son los que reciben esta buena noticia y ellos dentro de su humildad dentro de su condición pobre van a entregarle los dones que tienen que es su corazón es su disposición para amarlo es esta postura de decir yo creo que quien ha nacido es hijo del altísimo los reyes de oriente van creen también que esa estrella que ellos estudiaron les está señalando la llegada de ese mesías que desde hacia miles de años se había anunciado a quien llega a José y María y ellos aquí hacen esta donación inmediata y lo entregan a los pastores nos entregan a Jesús esta entrega precisamente es también para usted y para mí estamos a unos días que maravilla que lo vivamos con un corazón verdaderamente consciente a quien vamos a recibir la comunión se hace necesaria frecuente la confesión indispensable para vivir el atiento tenemos que acercarnos a la confesión no importa el tiempo que tenga usted sin haberse confesado aquí lo que nos interesa es que este 24 esa llegada al mundo esa kenosis de manera mística se realice y se transforme en que en ser personas más alegres más activas más comprometidas menos guñones menos depresivos más serviciales tener más fortaleza mire todos pasamos por etapas difíciles todos tenemos días unos mejores que otros pero cuando nosotros creemos verdaderamente que Jesús va a venir al mundo este próximo 24 y nosotros nos preparamos de manera espiritual diciendo ven a mi corazón ven Jesús yo quiero recibirte quiero que me des esa inocencia también espiritual para poder reír nuevamente porque muchas veces conforme van pasando los años perdemos como esa capacidad para asombrarnos perdemos esa capacidad para agradecer todo lo vemos mal todo lo vemos gris a todo le vemos mucha dificultad y yo creo definitivamente como usted que cuando Jesús viene al corazón de cada persona lo transforma realmente pero aquí lo único que necesitamos es creer tener esta disposición la Virgen María está en medio del Adviento como una figura importante porque María es precisamente quien va a dar a luz a Jesús si María no estuviera si no tuviera este papel protagónico dentro de la historia de la salvación ¿qué caso tendría? conocerla el tiempo de Adviento es un tiempo cristocéntrico evidentemente porque es cuando Dios se revela al mundo hecho persona es cuando vamos a conocer el rostro de Dios de ese Dios desconocido que en el Antiguo Testamento se hablaba y se temía tanto pues ahora Dios va a mostrar un rostro un rostro que tiene facciones como las de su mamá que en su cuerpo corre la sangre de su mamá María nos entrega a Jesús por eso por eso estamos en un tiempo propicio para enderezar el camino como bien habrá dicho en su momento Juan el Bautista enderezar el camino allanar los senderos ya viene uno que es más poderoso y Jesús está a punto de cumplir su promesa año tras año Navidad tras Navidad le invito a que haga esta reflexión a la luz del Espíritu Santo y lo que resta de aquí al 24 se comprometa usted más con Dios y que le pida que el niño Jesús verdaderamente nazca en su corazón para que usted sea una persona mejor para que usted sea una mejor versión de usted mismo de usted misma no importa la edad que tenga solamente hay que tener AMP actitud mental positiva también vamos ahora del otro lado del estudio con Javier que pedile a nuestra madre que nos cubra con su manto que nos llene de su amor en este momento María mírame María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar madre consuélame de mis penas es que no quiero ofenderte más que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya María María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar quedar en ti María 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 Gracias por ver el video 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 o de Puerta del Cielo, por Taitiza, ella está así con su mano. Está señalando a Jesús, porque Jesús es la finalidad, pero María es quien guía a todo el pueblo de Dios a Jesús. Ella es la odillitria, ella es la que nos está mostrando la manera en la que debemos de vivir día con día en nuestras familias, en nuestros trabajos. Esforzarnos, ¿sabe qué? Por mejorar nuestra pequeña comunidad, nuestra pequeña área. Si hay gente de mal carácter y no quiere cambiar, pues eso no nos interesa ni a usted ni a mí. A usted y a mí nos interesa marcar una diferencia y decir, yo este Adviento quiero ser más propositivo, quiero que se note que el Espíritu Santo está en mí, siendo más gentil, más amable con los demás. Y, como he dicho en algún otro programa y en la radio, si hay que pedir perdón, pues hay que pedir perdón. No se nos va a caer el oro porque no tenemos oro encima. Quizás los reyes usan oro, pero también se lo tienen que quitar. Nosotros tenemos que ser más humildes, más comprensivos. Pero eso debe de iniciar primeramente en casa. Si no cambiamos en el núcleo de nuestras familias, no somos un testimonio congruente. Que nuestra familia vea este cambio, ese es el objetivo, esa es la prioridad. Esto es el Adviento. Y María nos ayuda a generar este cambio. Vamos del otro lado del estudio con Javier, que ya está listo con otra alabanza. Bien, en esos momentos de Adviento, es importante entregarle a Dios lo que tengamos. Dios no te pide tu dinero, no te pide específicamente tu trabajo, tu posición social. ¿Qué tienes actualmente? ¿Tienes muchos problemas? Entrégale esos problemas a Dios, para que Él, a través de su gran amor, te demuestre cuánto te ama, cuán poderoso es, y lo mucho, mucho que es bueno contigo. Por lo tanto, no se necesitan grandes regalos para Dios. Entrégale tu corazón. Es lo que quiere de ti. El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, rompo pompón, rompo pompón, rompo pompón. Yo quisiera poner a sus pies Algún presente que te agrade, Señor Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, rompo pompón, rompo pompón, rompo pompón. En tonor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada hay mejor Nada hay mejor que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor, rompo pompón, rompo pompón Cuando Dios me oyó Tocando ante él Me sonrío 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 Pues gracias a Rocío Que ella siempre prepara este segmento Ahora vamos rápidamente A notar el domicilio del Papa Francisco Porque vamos a pedir ¿Qué defina la maternidad espiritual? ¿A dónde? Muy sencillo A su santidad Francisco 00120 Vaticano Y pida nada más eso Que defina la maternidad espiritual de María Ponga su nombre País, ciudad De donde le hace esta petición Y bueno pues vamos a ver Que el Espíritu Santo En el momento en que él quiera Haga posible esta definición dogmática Tan necesaria para toda la iglesia Y para toda la humanidad Muchas gracias por unirse En este movimiento Que inició Vox Populi María Mediatrici Que es la voz del pueblo por María Mediadora Que están en todo el mundo Es un movimiento laical Que se encargan precisamente De la promoción De la maternidad espiritual de María El mismo objetivo De este programa En alguna ocasión Estuvo aquí el doctor Béjar Luis Béjar Que nos acompañó Y él hablaba precisamente Como todos los laicos Debemos de comprometernos Con promover a la Virgen María Como nos conviene Promoverla y amarla Viendo el videito Del padre De Advientate Efectivamente Vamos a contemplar En este Adviento La persona austera De Juan el Bautista Este bebé Que salta dentro del seno De su madre Isabel Al saludo de la Virgen María Y queda lleno Del Espíritu Santo Y queda exento Del pecado original Juan el Bautista Habrá de iniciar El camino de la predicación Y prepararle a su primo Jesús Este camino Precisamente Este objetivo Pero de una manera ¿Cómo? Vistiendo piel de camello Comía flores silvestres Comía saltamontes Era un hombre Entregado a la oración A una vida ascética Un hombre que sabía perfectamente La misión que él tenía Que era hasta cierto Punto limitada Él debía de preparar Para quien Habría de bautizar No solamente con agua Como él lo hacía Porque él gritaba En los caminos Él caminaba Por todas las regiones De Galilea Y decía Conviértanse Crean Arrepiéntanse Y entonces él El que quería ser bautizado Se acercaba Y entonces él con agua Les ayudaba A estar en gracia Habrá de venir Jesús Y Jesús cree en el bautismo Que da Juan su primo Él mismo se deja bautizar Jesús nos habrá de dar Un bautismo de fuego Un bautismo que nos hace hijos de Dios El bautismo que daba Juan Bautista No nos hacía hijos de Dios El bautismo que da Jesús Nos hace hijos dignos de Dios Por eso aquí es importante Hacer a un lado Este comentario Que yo escucho Comúnmente es No es que yo no soy digna No es que yo no soy digna No pero es que como le voy a pedir a Dios No es que a mi me da pena No es que soy tan pecador Tan pecadora No, no es que La verdad es que Hasta pena me da pedirle a Dios Y la verdad es que Estas personas Que se expresan de esta manera Lo creen Y se están privando De tener una relación con Dios Maravillosa Una relación Anhelada por Él De esta manera Tal como un padre Amamos a nuestros hijos Tal como una madre Ama a los hijos Así nos ama Dios Así nos ama María Cada uno de nosotros Por eso Esos argumentos De decir Es que yo no soy digno Todos somos dignos Porque el sacrificio único Que Jesús hizo en la cruz Nos ha revestido Nos ha revestido de esa dignidad De hijos de Dios Que nadie nos puede quitar Absolutamente nadie Nadie le va a quitar a usted Todo lo que Dios le ama Toda la dignidad Como persona que tiene Porque Él mismo se la dio Dios no se contradice Dios nos ha hecho Dios nos ha hecho a su imagen Y semejanza Y quiere todo lo mejor Para nosotros Y Él anhela Ansía Que nosotros vayamos En este peregrinar Acercándonos Cada día más a Él Y no se necesitan Grandes oraciones No se necesitan Estar en retiros Continuamente No Lo único que se necesita Es tener disponibilidad Tener esa ansia De sentirnos Amados por Él Pedirle a Dios La sabiduría Para entender Qué nos está pidiendo En cada día de nuestra vida La sabiduría La necesitamos todos No solamente los teólogos Los mariólogos Los sacerdotes Todos los consagrados La sabiduría La sabiduría Viene de Dios Y esa le hace falta Al mundo Esa nos está haciendo Falta a nosotros Dice aquí En Proverbios 22.31 Yahvé me creó Primicia de su camino Antes de sus obras Más antiguas Desde la eternidad Fui fundada Desde el principio Antes que la tierra Cuando no existían Los abismos Fui engendrada Cuando no había Fuentes cargadas De agua Antes que los montes Fueran asentados Antes de las colinas Fui engendrada Yo estaba allí Como arquitecto Y era yo Todos los días Su delicia Jugando en su presencia En todo tiempo Y mis delicias Están Con los hijos De los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor La palabra de Dios Nos habla Precisamente De lo que hay En el corazón De Dios Yahvé me creó Primicia de su camino Antes de sus obras Más antiguas Desde la eternidad Fui fundada Desde el principio Antes que la tierra Proverbios Que es un libro De sabiduría Está haciendo Una alusión Directa Al don de la sabiduría Y la sabiduría Es Jesús Sin embargo Esta lectura De Proverbios 22.31 También se está Refiriendo A la inmaculada Concepción De María Aquí entra Esta verdad Mariana tan importante El tiempo de atiento Es tiempo Es tiempo De la inmaculada Por eso Dice la palabra De Dios Yahvé me creó Primicia de su camino Antes de sus obras Más antiguas Antes que los montes Fueran asentados Antes de las colinas Fui engendrada Yo estaba allí Como arquitecto El Cardenal Bea Que es un gran Biblista Escribió Ya desde sus albores La iglesia Ha dedicado Una particular Atención A esta comunidad De misiones Y de vecinos Del hijo Y de la madre Y ha apoyado En ella La justificación De extender Las expresiones De la escritura Que se refieren Sobre todo Al hijo Para aplicarlas También a su santa madre María En la liturgia De la misa De la misa Y el oficio divino Se ve Se plasma Perfectamente Como sede De la sabiduría El libro de Eclesiástico Dice El Señor Me tuvo consigo Desde el inicio De sus obras Y luego Eclesiástico Más adelante 24.3 Dice Yo salí De la boca Del Altísimo Primogénita De todas Las criaturas La palabra de Dios Está hablándonos De la creación De María De la inmaculada Concepción En la mente De la Trinidad Estuvo desde Todos los tiempos El crear a María Como su obra Más excelsa María Quien iba a ser La única criatura Humana Que iba a ser Digna de recibir La plenitud Del Padre La plenitud Del Hijo Y la plenitud Del Espíritu Santo Hablar Que María Es sede De la sabiduría La pone En un papel Muy importante Abajo de Dios Pero por encima De todas Las generaciones Por encima De todos Los profetas De todos Los apóstoles De todos Los ángeles De todos Los santos María María Es sede De la sabiduría Porque ella En su vientre Tuvo a Jesús Por lo tanto Ella engendró A la sabiduría Y ella misma Se revistió De sabiduría Y esa sabiduría La adquirió Por esa comunión Directa Con Dios En la oración Por eso Nosotros No podemos Ser católicos Que no hagamos Oración No se vale No está bien No está bien Que solo dediquemos El domingo Para ir a misa No es posible Que seamos Laicos Comprometidos Y dediquemos Solamente Exclusivamente Y rigurosamente El domingo Para ir a misa Hay muchas almas Muchos hombres Y mujeres Que me están viendo En este momento Que son almas Eucarísticas Y que van a misa Con una frecuencia Casi diario O diario Este tipo De cristianos Merecen De parte De Dios Dones Especiales Merecen Privilegios Especiales Porque el Espíritu Santo Se fija En aquel Hombre En aquella Mujer Que tiene Intención De avanzar De peregrinar A Dios Por eso No es posible Que siendo Católicos Ni siquiera Nos acerquemos A la confesión Ni siquiera Tengamos Un propósito De enmienda Y entonces Viene un argumento Tan vacío Como Pues yo así nací Pues yo saqué El carácter De mi mamá No, no Me dicen Que yo me parezco A mi abuelo Soy idéntica A mi abuelo Y eso ¿Qué? Si lo que nosotros Estamos dando A los demás No enriquece Pues ahí es donde Tenemos que Hacer oración Y pedirle al Señor Que nos ayude A cortar Con esos patrones Nocivos Que no nos dejan Ser mejores Católicos Mejores testimonios Recuerde Que siempre va a haber Alguien Que lo está observando Alguien Que lo toma Como un punto De referencia Para seguir adelante Ya sea Con actitud positiva Ya sea Con valor Ya sea Con mayor compromiso Este Adviento Es un tiempo Mariano Es un tiempo Fuerte Donde la Inmaculada Concepción Puede hacer maravillas En nuestros corazones Basta pedirlo A través del Rosario Basta exponerle De manera humilde Tal como Juan Bautista Predicaba Con esa sencillez Con esa humildad Decir Pues yo no puedo Solo Yo no puedo Sola Hago mucho esfuerzo Y no logro avanzar Cuando nosotros Reconocemos Que tenemos Un límite Es cuando La gracia De Dios Actúa Y entonces Se cumplirá Este Este Verso Que dice Dios no Elige A los capaces Capacita A los que eligen Y elegidos Somos todos Todos Tenemos El mismo Llamado A ser Más Para él Más Para María Todos Tenemos El llamado A ser Más Entregados En la fe Y por ejemplo Las personas Que acaban De sufrir Una pérdida De un familiar Querido Por supuesto Que se vale Tener dolor Y vivir Un duelo Es sano Es muy saludable Dicen Los expertos Los psicólogos O los Tanatólogos Que un duelo Saludable Son dos años Un poco más de dos años Pero después Se aprende a vivir Con esa ausencia De esa persona Tan querida Está bien Vivir un momento De crisis Con intensidad Pero no podemos Permitir que ese Sentimiento Se quede Sea De tristeza Sea De ira Sea De indiferencia De apatía De rebelión Contra Dios O como de venganza Hacia Él La Virgen María Intercede Precisamente Por todos Estos corazones Que se ven Violentados Ahora sí que Por todas Las tentaciones Que hay en el mundo Y por toda La fragilidad Que tenemos Como seres humanos Nadie somos Perfectos Pero todos Podemos mejorar Cuando le pedimos Al Espíritu Santo El Cardenal Bea Por eso dice Ya desde sus Alvores La Iglesia Ha dedicado Una particular Atención ¿A quién? A la Santa Madre De Jesús Porque María Sabe perfectamente Lo que nos Hace falta Juan decía Conviértanse La única Manera de escapar De la ira De Dios Entonces Era bautizarnos Esto es Lo que ahora Nosotros vamos A recibir Una nueva oportunidad Este 24 de diciembre Y estar conscientes Que con Dios Podemos hacer todo Sin Dios No podemos hacer nada Y en uno de los escritos De Divina Voluntad Jesús le dice A Luisa Picarreta Nosotros vemos Nosotros vemos Los actos humanos De las criaturas Y vemos que muchos Son muy buenos Pero no nos han invitado A participar Con ellos Por lo tanto Para nosotros Son actos Llenos De humanidad Llenos de egoísmo Llenos de soberbia Sin embargo Sin embargo Cuando nos invitan A crear Junto con el Con la persona Con el alma Cualquier acto Cotidiano Entonces Esos actos Se vuelven Divinos Y nos glorifican Entonces Con las herramientas Que nosotros tenemos Familia de María Visión Con esta situación Económica Que usted está pidiendo En este momento Con esa falta De salud Con esta situación Familiar Tan Estresante Ahí es donde El Señor Jesús Nos está pidiendo Que nos fusionemos Con Él Llamar a la Divina Voluntad Llamar A la Hermana Sabiduría Como dice La Palabra de Dios Llama a la Sabiduría Hermana Y a la Inteligencia Amiga Y cuando nosotros Nos mandamos Llamar Y pedimos Espíritu Santo Entonces Nuestros actos Se vuelven Divinos Porque los Hacemos En comunión Con Jesús Los hacemos Junto Con el Espíritu Santo Los hacemos Junto Con la Virgen María Amar A María Es Una Oportunidad Que no No podemos Perdernos Amar El Rosario Es el Camino Directo Para llegar Al corazón De ella Y cuando Estamos Dentro del Corazón De María Estamos Seguros Cuando Estamos En el Corazón De María Todo Está Bien Podemos Descansar Podemos Poner A nuestras Familias Dentro De su Corazón A nuestros Hijos Dentro Del Corazón De María Este Poner Dentro Me lo Enseñó El Padre Tiberio Munari Mi Padre Espiritual Y él Me dijo Que siempre Cualquier Dificultad Cualquier Duda Lo pusiéramos Dentro Del Corazón De la Virgen María Porque La Palabra De Dios Dice Que María Guardaba Todo En su Corazón Ella Ponía Todo En su Corazón Las Preocupaciones La Duda Todo Lo que Ella Veía Que Hacía Jesús Ella Lo Contemplaba Desde Otra Panorámica Ella Lo Veía Desde La Óptica De Dios Y Decía Esto Es Voluntad De Dios Yo creo Que Como Madre Como Mujer Ciertamente Debió De Haber Recibido Sobresaltos Momentos De Tristeza De Preocupación Pero Se Recuperaba Tenía Esa Fortaleza Tan Grande Que Solamente La Puede Dar Dios Ahora Mismo Hace Unos Días Aquí En La Familia María Visión Tuvimos Una Noticia Muy Triste Falleció Matthew González Crama Hijo De Nuestra Querida Compañera Y Hermana De Comunidad Kimberly Kramer 24 Años Matthew Un Joven Entusiasta Alegre Despreocupado En El Sentido De Que No Se Apegaba A Las Cosas Era Un Chico Que Trabajaba Mucho Y Fallece Y Quienes Pudimos Estar En La Misa De Cuerpo Presente Y Escuchamos A Kimberly Dar Unas Palabras Bellísimas Para Su Hijo Y Con Aquella Teresa Con Aquella Fortaleza Teniendo A Su Hijo Ahí En El Atabú De Cuerpo Presente Pudimos Entender Que Esta Fortaleza Solamente La Da Dios Kimberly Alentó A Toda La Gente Que Estábamos En El Templo A Continuar Y A Tener Fe En Medio De La Dificultad Una Madre Que Acaba De Perder A Su Hijo Con Esa Fe Es Un Testimonio Muy Grande Esto Es Lo Que Debemos Pedir Este 24 De Diciembre Vamos Del Otro Lado Del Estudio Con Javier Tú Eres Hermosa María Dios Dijo En El Edén A La Serpiente Pondré Guerra Entre Ti Y La Mujer Entre Tu Prole Y La Prole De Ella Y Ella Tu Cabeza Aplastará De Aquí Que Una Virgen Saldrá Encinta De Dios Con Nosotros Emanuel Tú Eres Hermosa Te Amamos Con Ternura Porque Eres Nuestra Madre Por Ser Madre De Cristo Salvador Y Dios Engendre En Gracia María La Virgen Santa Esposa De José Le Pide Que Ella Engendre Al Mesías Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Y Aquí Espíritu Esclava De Llave Haga En Mí Según Tu Voluntad Tú Eres Hermosa Te Amamos Con Ternura Porque Eres Nuestra Madre Por Ser Madre De Cristo Salvador Y Y el Verbo Se Hizo Carne Entre Nosotros Vino A Su Mundo Para Redimir Y el Mundo Frente A La Corredentora Un Viernes Santo Lo Crucificó Nos Dijo Miense Las Doy Por Madre Les Dijo Mira Hijo Te La Doy Tú Eres Hermosa Te Amamos Con Ternura Porque Eres Nuestra Madre Por Ser Madre De Cristo Salvador Tú Eres Hermosa Te Amamos Con Ternura Porque Eres Nuestra Madre Por Ser Madre De Cristo Salvador Tú Eres Hermosa Te Amamos Con Ternura Porque Eres Nuestra Madre Por Ser Madre De Cristo Salvador Estamos Estamos muy agradecidos que continuó con nosotros aquí en su programa María Madre Nuestra Queremos agradecer todos sus comunicados Graciela Vargas de Guadalajara se comunicó con nosotros y pide oración por su salud Maríaera Valentí De Presidente De María de la Luz Ella felicita a Gaby por su excelente programa De Guadalajara Elvira Castañedas Le encanta el programa Santiago Gervasio también de Guadalajara Irma Pimentel Isabel Bretón, de Puebla y Apiuración por la señora Guadalupe Quirós y las familias Bretón, Quirós y Tirado. De Saltillo, Coahuila María Dolores García se comunicó con nosotros Lorenzo de la Rosa de Guadalajara él felicita mucho el programa de San Miguel, el Alto, un abrazo para todos ustedes, Teresa Vázquez de I, de La Paz, Baja California Alberto Venegas, Venegas también se comunicó, le gusta mucho el programa y bueno, la señora Alicia El Villar, le mandamos un fuerte abrazo felicita a Gaby, dice que está excelente el programa y muchachos manda un saludo aquí a todos los colaboradores, camarógrafos y de María Visión. Continuamos contigo Gaby, ah pero antes, antes, antes voy a decir los nombres de las personas que se ganan los obsequios de hoy, entonces el Rosario es para Karen López, el CD es para Graciela Vargas y el libro del Movimiento Sacerdotal Mariano es para Santiago Gervasio pueden pasar por sus obsequios aquí a la tiendita de María Visión continuamos contigo Gaby muchas gracias Javier y muchas gracias por sus palabras, muchas gracias porque nos permite orar por usted, eso es muy importante, gracias porque sabe que hay personas que no les gusta que otros oren por ellos y se lo digo porque a mí me ha tocado en alguna ocasión ir a algún hospital ir a alguna casa y antes de orar debemos de pedir permiso no es llegar y a imponer ¿verdad? vengo a hacer oración por usted y nos han dicho no gracias gracias por haber venido pero no quiero que hagan oración por ante algo así la intercesión no se puede hacer a distancia pero no directamente si la persona no está dispuesta por eso yo le agradezco de verdad que nos permita haciéndonos saber la circunstancia de vida que tiene que nos permite orar por usted muchas, muchísimas gracias porque pues los dones que el Espíritu Santo da es precisamente para eso para que nos ayudemos unos a otros y de esta manera espiritual es fundamental cuando usted tenga un problema busque a alguien que ore por usted acérquese al párroco vaya a alguna comunidad digan tengo un problema tremendo de verdad le digo cuando hay una oración que nos respalda salimos adelante de otra manera con dolor, con dificultad pero no salimos tan raspados y cuando estamos sin oración sin este respaldo espiritual todo se complica le voy a dar brevemente tres puntos porque ya está terminando el programa ¿por qué Dios creó la sabiduría como sede en María? ¿por qué la Inmaculada Concepción es la sede de la sabiduría? primero Dios quiso que fuera así para que María fuera la alegría la delicia más íntima constante y perfecta de Dios uno y trino que gobierna y ama al hombre y al mismo tiempo que ella pueda resarcir toda la tristeza que la familia humana le damos a Dios dos la Inmaculada Concepción fue creada para que la raza humana se perpetuara a pesar de la prueba fallida en el paraíso terrenal y hubiera sido merecedora de desaparecer el amor a María compensó a Dios por el desamor de todos los hombres tres para que supiera que María Inmaculada fue la razón por la cual Dios perdonó a los hombres sus pecados y por amor a María se encarnó y vino al mundo al salvar a los hombres antes que se cometiera la culpa Dios pensó al medio para anularla el Redentor ciertamente es Jesús sin embargo María tuvo que dar su sí su aprobación hágase en mí según tu palabra hemos llegado al final de este programa espero que el Espíritu Santo nos ilumine para vivir este Adviento que estamos ya concluyendo en pocos días de una manera diferente con una convicción de querer ser mejores personas y ser mejores instrumentos de Dios recuerdo primeramente dentro de nuestra familia y luego hacia afuera primero en el centro y luego hacia afuera le invito a que hacemos juntos la oración de la Señora de todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre envía ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción que la Señora de todos los pueblos la bienaventurada Virgen María sea nuestra abogada amén promueve esta oración también promuévala mucho para que usted reciba más bendiciones de la corredentora ahí está esta oración que es trinitaria que es una oración no mariana sino trinitaria bueno pues le deseo feliz navidad muchas gracias por permitirnos entrar en su hogar y que este 24 de diciembre Jesús nazca en su corazón y le traiga dones maravillosos que pueda compartir con todos nosotros paz y bien para usted y toda su familia y nos vamos con Javier feliz navidad bueno aprovechando estas épocas de navidad de adviento un villancico no viene mal campana campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen recogido tu rebaño a donde vas pastor si yo voy a llevar al portal requesón manteca y vino Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen campana sobre campana y sobre campana dos asómate a la ventana verás verás al hijo de Dios Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen caminando a medianoche hacia donde vas pastor Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén campanas de Belén que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, campanas de Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, campanas de Belén.